Siempre la sesión está bueno escuchar cuando viene todo preparado, el discurso bien automatizado, escrito, perfecto en condiciones, pero siempre termina la última parte cuando empiezan a tergiversar la información desde los concejales o de las cosas que se hablan en otros recintos, como por ejemplo el salido del tema de Copapo. La verdad que deja mucho que desear, es siempre la misma situación. Vos sabés que cuando yo empecé a vincularme en la política, digo, voy a tratar de darle el valor al consejo, el valor que se necesita, y tratar de mediar algunas cosas como para darle a entender a la gente que no vive en una burbuja, porque hay muchas cosas que la gente con el discurso o las herramientas que utilizan para hacer los mensajes, con el título, leen el título y piensan que es todo color rojo, y no es así realmente. Cuando ingresé en diciembre del 2021, tuve que retrotraerme varios meses y años atrás para ver las temáticas que más frecuentemente se utilizan y se hablan y se charlan y se debaten en el consejo, y que son más o menos las que redundan siempre los temas más importantes, y veo que me sigue asombrando y veo, y por lo que veo en este año va a ser igual, la nula comunicación, la nula diálogo que hay a disposición desde el ejecutivo hacia el consejo. Con todas las normas que se presentaron en 2021 y lo que fue el 2022, estamos hablando de casi 110 normas sancionadas, en las cuales el municipio no hizo ninguna. Nosotros estamos abocados al voto de la gente, representamos a la gente, entonces el daño y la ignorancia hacia los concejales no es solamente el daño lo que ocurre con nosotros, sino que detrás de nosotros hay mucha gente que nos eligió para que la representemos, para que tratemos de dialogar, para que tratemos de trabajar en conjunto con el municipio, solucionar un montón de situaciones que hay, no solamente de un sector de la población, sino hay muchas cosas para solucionar, y no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo solamente diálogo, que haya celebrar un diálogo que sea histórico. Hoy en día la relación con los concejales se están tratando y se están sacando proyectos que son sumamente importantes, pero llegan al ejecutivo y la verdad que no llevan a cabo ninguno. Entonces esas son las cosas que estamos en democracia, la gente quiere que trabajemos en conjunto, imagínense las cosas que se podrían hacer trabajando en conjunto con el municipio y el consejo. Y bueno, todos los años lo mismo, desde acá la parte del diálogo está siempre abierto y siempre nos ignora. Se citó al secretario de Gobierno de Hacienda para que venga a aborcar algunos temas, se citó al juez de falda para que vengan a tratar algunos temas, se lo citó al intendente para que vengan a aborcar algunos temas y nunca tuvimos la sorpresa de poder recibirlos, digamos. De estos proyectos o temas que usted considera que son importantes para los sancarrinos, si tuviera que elegir uno que es imperioso o que es un tema que sí o sí se tiene que resolver o tratar, ¿cuál sería? Temas son todos, lo que digo siempre, siempre en el barrio las necesidades burgen son distintas. Hoy el tema de salud y tránsito y seguridad vial se está yendo, se desbordó todo completamente, se dejó estar muchas cosas, el tema del uso del casco, los controles de los vehículos, si son los vehículos originales, si tienen autopartidos, si son originales, si la patente está mal puesta o en un lugar que no es ilegal, las luces, el uso del gas con la velocidad, los ruidos molestos, todo eso ya hay una norma de convivencia que ya no se está respetando como se hacía anteriormente y bueno, esas son las quejas obviamente que a primera instancia son las que están saliendo, además del problema de salud, además del problema de consumo de estupefacientes que hay en la localidad, hay cientos de temas que hay que tratar de abordarlos, obviamente para cada necesidad cada uno le da un valor por ahí más representativo y urgente, digamos. Como usted bien dijo, ustedes han sido elegidos por los sancarlenos, si tuviera que darle un mensaje a toda la comunidad de lo que va a ser su trabajo en este 2023, ¿qué es lo que le diría? No, la gente que yo represento siempre lo dijo, una de las premisas de campaña que fue premisas no promesas, porque por ahí también se nos acusa que hacemos promesas, fuimos a hablar con la gente, prometerle que le íbamos a dar pavimento, que le íbamos a hacer esto, que le íbamos a hacer el otro, al contrario, lo que están haciendo ellos son ellos hoy actualmente, que lo empezaron a hacer a mitad del año pasado, promesas de campañas, de pavimento a largo plazo, cuotas a largo plazo, hoy una calle de pavimento la están haciendo en un mes y antes demoraban tres meses, entonces yo, viste, te da para pensar un poquitito de ciertas cosas, no sé si habrá algún acuerdo con alguna hormigonera de acá de San Carlos o qué, pero bueno, da para entender todas estas cosas acá. El mensaje a los que me votaron, los que me siguieron, que voy a seguir trabajando por ellos, no voy a permitir y no voy a dejar pasar de que no me escuchen adentro del Consejo y fuera del Consejo, por eso siempre, ya sea por redes sociales, personalmente, en el recinto del Consejo, siempre estamos abiertos al diálogo, trabajando, trabajando en territorio con los barrios, y no voy a permitir que me falten al respeto, primero con una mentira, segundo, que no me escuchen, porque estoy en la voz de la representación de varias personas que eligieron un cambio y ya están medio hartazgo de la situación que se está viviendo. Gracias.